¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánta plata necesito para empezar una nueva vida en España? Hay caminos de no tener papeles, ya te lo adelanto que es muy difícil. Para un año de habitación paga, de comida y todo, que eso se te va a ir más o menos a unos 10.000 euros. Y unos 5.000 euros como mínimo para la persona que venga y ya tenga la oportunidad de tener la documentación. Lo segundo que tenés que tener en cuenta es ¿a qué venís? ¿A qué vas a venir? ¿A qué venís? ¿A generar dinero rápido o simplemente a tener una mejor calidad de vida? Para generar dinero rápido, teniendo documentación, yo siempre recomiendo la costa. Palma de Mallorca, Ibiza, todos estos lugares que 3 o 4 meses en verano explotan. Podrás trabajar muchísimo, pero también ganar muchísimo dinero. Zamora, Teruel, todos estos pueblitos que pasa la gente sin papeles un poquito inadvertida, de los cuales te va a hacer un poquito más fácil la integración. Tercero que tenés que tener en cuenta es ¿no recomiendo a nadie que venga y se traiga a toda la familia de una? Que vengan sus hijos, su familia, todo. No. Lo primero que tenés que hacer es ir solo, hacer un tanteo para ver si realmente es lo que se cuenta a España. Cuarto, para mucha gente que viene a España, ¿quiere montar un negocio? Yo recomiendo a toda esta gente que primero venga un año a trabajar como empleado. Porque no es lo mismo tener un negocio en España que tener un negocio en nuestros países. Aquí hay impuestos, hay maneras de trabajar que realmente son totalmente diferentes a nuestros países, por lo cual mucha gente viene con un dinero ahorrado para intentar invertir aquí y después fracasa porque no se adapta al sistema. Y la quinta, pero la más importante, el cambio de chip que le digo a todo el mundo cuando viene a España y lo deja todo por empezar una nueva vida, olvidamos, nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de nuestro país, empezamos desde cero, nos integramos a la cultura, al dialecto, a lo que haya en la ciudad en donde te encuentres. Los españoles son muy agradecidos con todos esos temas y te van a ayudar muchísimo. Tanto en la gastronomía, que te integres en la sociedad, que te integres en el dialecto, que te integres en el duro laboral, en todo. Cambia el chip. Ya no estás en tu país, estás en España. Cambia el chip. Ya no estás en tu país.